Oh yeah, imagínense la pastalla de video. Una fantasía hecha realidad. Ladies and gentlemen, I am ready. Bienvenidos, bienvenidos. Es la hora, es el momento, es el momento. Tú serás parte de esta fantasía. Una fantasía que juntos haremos realidad. Enigma. Tu adicción a la buena música comienza aquí. Sonido enigma. Porque este es el poder que cautiva tus sentidos. Nada de lo que has visto y escuchado se ha comparado con lo que estás a punto de experimentar. Enigma. Una fantasía hecha realidad. Enigma. Ahora tú serás testigo de la grandeza. Trabajando la mejor música. Salsa. Cumbia. Cumbia. Una fantasía hecha realidad. Sonido enigma. Y no podría faltar la guaracha. Déjate sorprender con su concepto único. Una producción de Juan Carlos Gómez. Y por supuesto, la magia de DJ Cooper. Cooper, la voz. Cooper, la voz. Enigma. Enigma. Una fantasía hecha realidad. Hecha realidad. Prepárate porque ya estamos listos. Y ahora, comenzamos. Sonido enigma. Una fantasía hecha realidad. Bueno, mamás y caballeros, en esta noche vamos a ganar ya. Hoy, por supuesto, mandándoles saludos a la banda siciliana que nos acompaña en esta noche. Cómo no. Nada más y nada menos, sin con sonido enigma, en esta noche. Por supuesto, también vamos a mandarle saludos para Oscar Ir. Para toda la banda, nada más y nada menos que, ¿qué dice? Febusa de la Villa, el amigo de Chipelín, en esta noche, en cargo de sin con sonido enigma. También vamos a mandar saludos para la organización Charles, el Mirador, el 74, Hugo, Piola, Quigín. Y todos los Charles, en esta noche, con sonido enigma. También tenemos saludos, dice, para el famoso Rana de la Merced y el amigo del Milán, todos los sicilianos. Y puro pinche de la 67, en esta noche. Por supuesto, no más y nada menos que también mandarle saludos para toda la gente que está con nosotros en esta gran ocasión, con la organización Pachis, donde indiscutiblemente hoy lo vamos a reiniciar rapidito, rapidito, porque bueno, todavía vienen mis amigos los Junior en esta noche. Señores, vamos a bailar Charles esa noche. La nueva versión de ¿Por qué será que los amores prohibidos saben bien sabroso? Como de chinganas una de torres con un chingo de hielos, carajo. Una nueva versión que aquí se la presentamos, en especial para el hijo de Kiko. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos? En esta noche, en la banda de los cartos 13, vámonos. Te llenan tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma. Viene sabores, la güeris de la Ramos inicial, ¿cómo se llama? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, que los amores prohibidos son más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que los amores prohibidos son más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, que los amores prohibidos son más fácilmente? Y la madrina Mayra Para aguantarlo todo A cambio de un posible nada ¿Cómo se llama la rola? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte cuando se terminan ¿Quién era por qué? Hay que aguantar En especial para mi compadre Y ver con destructura Gerardito Es Efraín García Sergio Hernández ¿Cómo se llama? ¿Por qué será? Que cuanto andamos al amor Nos comemos vivo Y para mi compadre Siboyino ¿Por qué será? La Sibobomba Y yo, yo, San Juanico Y para publicidades cantón y compadre Allí en el Peñón de los Baños No nos importa Ese Nico Ese Manchas Ángel Pablo del Seis Bien El Acapulco Su costeñita Y su pequeña sirenilla Ya también menos micheladas Chúpale Acapulco ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando andamos al amor Nos comemos vivos ¿Cómo dice? ¿Por qué será? Todos los brindos incorregibles ¿Por qué será? Que el mundo calciando Sato Mientras estamos vivos Mientras estamos vivos En esa noche No nos importa Ay Es que no me importe Pero yo quiero gozar Para lucharles El José Hugo Ese Pipe y la Enrique Y todas las que faltaron Que rico Se llama ¿Por qué será? Belén Yasmín Elita el famoso Prana Paola Saca El famoso Milán ¿Por qué será? Desde el Bacho C Por la mano de la Merced ¿Por qué será? Y yo te digo mamita ¿Por qué será? Que las cosas buenas Ya nos vamos señores Así que es cuando son prohibidas ¿Por qué será? Que una caricia Ay Mi compadre Nela Buenos activos de la calle 9 ¿Por qué será? Allá en Barrio Norte Ándale Nela Nadie sabe con quién es la cosa Cumbara, 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 Cumbara ¡Wow! Los Cumbara Échale el sabor Se llama ¿Por qué será? Caraco señores Así nomás el tema